Terpel Ecuador ingresa al mercado de la electromovilidad en el país con la inauguración en Guayaquil de su primera electrolinera Terpel Voltex, una propuesta de valor que se suma a la tendencia global de mejorar la calidad de vida de las personas a través del cuidado del medio ambiente. Estas electrolineras operan bajo el modo de autoservicio, lo que significa que estarán disponibles para los usuarios las 24 horas del día y serán operadas por ellos mismos a través de una aplicación móvil en sus celulares. ¡Gracias!